A ver, pésame esto. Y no puedo pensar que no lloraba cada día. Sería mejor si ya no estás aquí. Fíjate como el tiempo, la gente me cruzará. Y por un segundo puedo ver que sea así. ¡Aquí! 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 Nadie funciona, nada me sirve. Todo puede terminar y ser fe. Esta ciudad me va a aplastar Es una sala de espera, don Torrey, Nuevo York Esta ciudad se puede ver de mí No puedo estar sentado dentro de un proyecto Si me pierdo de Dios, justo encima de mí Por un segundo puedo empezar a tocar ¡Aquí! 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 ¡Destoy vivo! ¡Destoy vivo! ¡Aquí! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! Desde Rumoche, Sinaloa, en la batería, señores y señoras. ¡Vento Rebos! Somos Chumbo, orgullosamente reyos. Aquí en casa, celebrando 25 años, nos queremos un chico. ¡Veo a todos! Gracias por prestar sus oídos. Gracias por esta hermosa fiesta. ¡Veo a todos! ¡Veo a todos!